Buenas tardes gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo juego a ver cómo va mi gente Mi gente está prisa, está online así que está divertido mi gente déjame ver un poquito de esto Ay, perfecto Ah, ya me mataba, y ahí adelante mi gente la sangre La primera vez que juego este juego Ok, dispara aquí, ok Apaya mi gente Juegos mi gente Se mataron mi gente Este juego está free Se mataron mi gente 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 Le quité la vida Le quité la vida Llevarla hasta la macarena mi gente Se mataron mi gente Se mataron mi gente Se mataron mi gente Se mataron mi gente O pelériminos Y la macarena Este mundo es balando la macarena Es abrirá Estabaron la macarena Si a usted le gusta este juego, este juegazo que yo bajé, mira mi gente, que tengo este juego que está a gusto mi gente, se llama así mi gente, como ustedes vengan a la pantalla, yo espero que les guste, vamos a ver que es esto, vamos a darle una X, a ver que está ahí, vamos a ver, oh, me ganó un pantalón, eso ve, eso de mi gente subió de punto como menos, verdad? eso ve, bueno mi gente, hasta aquí este juego mi gente, si a ustedes les gustaba este juego, este juegazo, bajaron al desktop que está free, gente que está bufiado, se recomiendo a todo el mundo, hasta aquí otro más juego mío, también fue éxito mi gente, hasta aquí a nuestro amigo JJ, vamos allá con este juegazo, y